ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local hey qué tal y bienvenidos a la haciendo iglesia podcast yo soy taylor y aquí estamos con mi padre el pastor robert hola una vez más un lunes más 229 ya no sé por qué seguimos contando pero me disfruto no realmente aquí estoy sorprendido en que hemos podido continuar esto cada semana si no se imagina lo que hay que hacer para los agendas no sólo la tuya la mía pero del equipo selmer emilio y otros que están detrás de la pantalla siempre haciendo que sea posible es increíble realmente bueno selmer ha oído los 229 cada uno cada uno sí creo que faltó uno sí cuando se casó algo así no ya nada más ya está bien mira quiero mandar un saludo especial a los amigos en oaxaca méxico ya john lópez y todo su equipo hemos visto el foto como le pone a este podcast en su reunión del equipo y el staff y bueno estaré con ustedes en noviembre creo al finales de octubre noviembre wow emocionado que chévere quiero probar los tacos de huaca uf las ayudas y también si quieres los chapulines también que son los grillos yo creo que me quedo con taco de pastor algo así ya el día de hoy tú quieres hacer como que una un seguimiento de la semana pasada si se recuerda la semana pasada hablamos acerca de las inseguridades de un líder lo cual no es malo ya es bueno depender 100 por ciento de dios pero quiero dar un balance a esto con un verso que estaba meditando durante estos tiempos justo después del podcast de la semana pasada pero dice por ejemplo primero de juan hay un verso primero de juan 3 dice si nuestro corazón no nos condene tenemos confianza ya delante de dios hebreos 10 dice algo parecido es una exhortación no pierdes pues vuestra confianza que tiene grande galadón ya gran recompensa no pierde tu confianza entonces es como el balance ya de lo que hemos hablado que somos tenemos inseguridad yo necesito dios pero también tengo confianza y una exhortación a cada pastor y a cada líder es no pierde tu confianza ya no pierde porque tiene recompensa ahora obviamente nuestra confianza no está en mí o mis talentos mi habilidad aunque puedo usarlos por dios sí pero mi confianza está en quien sirvo en dios está bueno eso sí pienso bastante en lo que dice en filipenses 2 12 creo con temor y temblor ya no y eso es el esa inseguridad de de wow estoy haciendo algo que es mucho más grande que lo que yo puedo hacer pero también caminar en que dios nos da la gracia para hacer aquella cosa si recuerdas dios quien nos llamó ya no hemos elegido esto él nos ha elegido ya y mi confianza está en este llamado no cuando dice no pierde tu confianza que es lo que te puede hacer perder la confianza que es lo que hace un líder perder confianza mayormente son estas cosas secretos ocultas que saben que no debe de hacer y lo hace entonces cuando llega el momento que tiene que ahora representar dios en tu mente está esto wow en tu mente atrás estás recordando este secreto que tiene entonces mira el verso antes en de juan dice si perdimos confianza tenemos confianza en dios en otras palabras podemos ir a él arrepentir pedir perdón y cambia recuerda arrepentimiento es cambia no guarda esos secretos si tiene que contarlo a un amigo íntimo suyo cuéntale pero no pierde hay cosas que puede hacerte perder confianza y hay momentos que como líder yo sé que necesito dios y tengo confianza que he caminado limpio delante de él como dijo david con manos limpios con un corazón limpio no digo que toda mi vida ha sido limpio no todos hemos tenido errores si ponen el microscopio a cualquier persona no es bonita no pero mi confianza está en jesús y ok tiempo atrás en un momento me perdí el genio o hice algo indebido pero dios mío he cambiado y en este cambio y en jesús está mi confianza increíble entonces no pierde la confianza ya y si sabe que hay algo que te daría vergüenza si supiera la gente ya es el tiempo de ponerlo en el altar delante de dios y cambia ya que que ocurre cuando alguien pierde la confianza como 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 has visto que gente empieza a comportarse pretende o lo que he visto mucho en pastores y líderes comienzan a condenar algo públicamente de lo que ellos mismos están luchando por ejemplo si un pastor habla mucho 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 de un un problema de pornografía o un problema atacando a otros y yo siempre digo tiene usted un problema en esto no todo vemos en algún momento es inevitable que va a pasar delante de los ojos pero como hay este dicho yo no puedo evitar que el pájaro vuela sobre mi cabeza pero puedo evitar que hace nido en mí en mi cerebro ya ok entonces no estoy hablando de esto estoy hablando cuando veo a alguien que se pone especialmente duro mayormente están predicando a ellos mismos interesante con una proyección se están proyectando otros si a otros como condenando ellos y este les hace sentir que están bien compensando con algo que ellos tienen ya bueno entonces yo no digo todo que pasa en esto pasa esto pero simplemente observo miro como hay este verso que justamente estaba haciendo un estudio esta semana por otro tema de esto una vez más pero sobre no juzgar porque si juzga será juzgado ya probablemente es la vida en tu propio ojo en vez de la página el ojo del otro entonces tengo yo prefiero dar gracia para recibir gracia ya no 100% como siempre hemos dicho en este podcast si voy a equivocar quiero errar en gracia no en juicio pero es uno de los temas no cuando veo alguien que es muy crítico muy lleno de muchos juicios que siempre es una tema que tiene entonces yo comienzo a orar diciendo hay dios uno limpia mi corazón dos si él tiene algo que lo lo deja en el altar delante de dios porque este trae condenación a muchas personas que en este momento necesita gracia no condenación es como que si estaríamos sobrecompensando y no por por esa falta de confianza ya y al sobrecompensarnos y estamos siendo muy muy duros muy rígidos y hemos visto los que han caminado como yo tengo los 50 años en el señor ahora hemos visto con pena grandes que tenía un mensaje muy duro sobre temas y al final cayeron ellos en este mismo tema y grande fue su caída doloroso para la iglesia entera y ha habido estos últimamente también y hay entre grandes y pequeños que sucede pero una vez más cuidado no pierde tu confianza pide que dios ilumina lo que hay en tu corazón y si hay algo que puede avergonzarte si supiera la gente llévalo ahora gracias a dios señor por mostrármelo te llevo a tu altar lo dejo en tu altar cambio y de los que dan gracia reciben gracia ya pienso bastante en david no alma mía alaba jehová ya es está edificándose a sí mismo para tener esa confianza cuántas veces david hablaba su alma y yo me encuentro a veces mismo cuando mi alma está abatida triste a veces quiere entrar depresión o cansancio yo digo alma dios mío levántate no tu confianza está en dios y como dice no pierde tu confianza da pena cuando vea un pastor que ha perdido un líder que ha perdido su confianza hay algunos honestos que simplemente abandonan el liderazgo y este no es la solución la solución es cambia ya llévalo al altar y cambia ya entonces da pena cuando veo personas que han perdido su confianza y da lástima la lástima en serio y pienso en en esta dinámica del episodio pasado de andar con de que inseguridad no es malo pero ahora hablar de de vive confiado de dios es quizás como que dos pies no ya caminando exacto es un balance por un lado yo sé quién soy conozco mis debilidades por otro lado tengo certeza que mis manos están limpios mi conciencia está limpio entonces tengo confianza es como dice un balance no en mi fuerza en su poder pero dios mío necesito su poder porque en mi fuerza caigo pienso bastante en lo que pablo dice no de que orar en el espíritu es para edificación propia y es algo que yo he aprendido de ti bastante donde tú oras bastante en el espíritu y es como que te levantas en judas creo que es el verso 20 17 20 habla que el que habla en lenguas edifica a sí mismo y este edificio es construye algo derribado construye reconstruye entonces sí yo camino literalmente probablemente horas en el día hablando en el espíritu pero en privado nadie lo sabe tú por estar cerca mío como hijo lo has visto probablemente mi esposa a veces ella me mira que has dicho nada simplemente cuando tengo esta pesadumbre por algo puede ser algo que estoy pasando una prueba mayormente puede ser por otra persona en la iglesia o por la misma iglesia una carga por la iglesia simplemente dios te necesito y edifico para tener esta confianza cuando uno ha ahorrado y ha dejado en las manos de dios pero ha ahorrado hasta que no simplemente una hora una flecha que lanzó a dios señor ayúdame y se olvidó pero has literalmente ahorrado hasta que este hasta que te da una confianza una certeza de la respuesta wow entonces hay momentos que si la prueba es complicada por mí por alguien o por la iglesia oro hasta que tengo paz hasta que y esta oración es continua durante el día puede ser que estoy haciendo conversaciones reuniones pero en otros momentos intermedio intercediendo orando ya pienso en esta idea de tener confianza en dios no es algo de la superficie de la cáscara es algo desde adentro no que 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 rebalsa hacia afuera entonces la mi confianza nace en mi alma en mi corazón en mi espíritu y eso se traslada a lo exterior porque a veces podemos pensar no tener confianza en el exterior como que en inglés fake it till you make it no pretende hasta lograrlo así pero no es eso no es algo que realmente te estás construyendo o reconstruyendo en el señor ya exacto una vez más mi confianza está en dios y no pretendo ser perfecto una elección que hemos hablado tiempo atrás sobre la importancia de la gracia es que la gracia es poder admitir tengo fallas y no soy perfecto tengo un dios perfecto mi confianza está en él yo soy débil tengo mis inseguridades mi fuerza está en dios porque problemas cuando uno proyecta yo soy perfecto yo soy y comienza a andar con esta crítica que tiene que arrepentida que tiene que arrepentir cada momento de sus pecados porque y comienza lo que pasa en la vida de personas gente honesta la gente honesta dice ay en verdad tengo que mejorar tengo que mejorar tengo que mejorar tengo que mejorar no puedo tengo que mejorar no puedo y llega un momento que la gente honesta dice intenté y no pude y abandona simplemente se van de la iglesia y lo que pasa es que gente que pretende que si todo está bien cuando en saben en la casa que todo no está bien saben la esposa o los hijos o uno mismo sabe que yo estoy fingiendo que todo está bien y yo estoy fingiendo que todo está bien y ando con el aire que todo está bien pero sabe que no está bien entonces es un hipócrita y es por esto tenemos muchas iglesias donde dice hay hipócritas personas que pretende que todo está bien y la gente honesta se fueron porque intentaron y no pudieron y por esto no no soy perfecto a veces mi genio se me escapa a veces si caigo en depresión o caigo en algo individuo no estoy hablando de grandes pecados ya los he vencido años atrás pero si no soy perfecto necesito dios y no pretendo ser perfecto y este ayuda a otros que saben que no son perfectos entonces puedo seguir luchando ya ya básicamente todos van entendiendo aunque yo también ya soy humano ya ok fracaso y por el levanto mira una vez más la biblia ya mira pedro negó jesús y fue usado por dios un mes después y trae no 40 días después 50 días después mira todos hablamos de david pero puedo hablar de no solo david que lo que él hizo era terrible sansón ya una gran caída pero su última batalla fue una victoria enorme y amo cuando dice de sansón no obstante su pelo volvió a crecer ya este es un verso de gracia y hija este es un verso de gracia no obstante su pelo volvió a crecer y eso es lo que buscamos si pienso mucho en hebreos 4 16 no acerquemos con toda confianza al trono de la gracia de dios no y ahí recibiremos esta esta gracia cuando más lo necesitamos amén no y obviamente hay momentos cuando yo tengo confianza que dios está conmigo estoy parado en su palabra he ahorrado y siento un mensaje que dios me va a bendecir personas este fin de semana entonces yo he ahorrado he estudiado he preparado estoy emocionado yo subo el público con confianza pero lo que la gente ve en el púlpito es dios usando un vaso de barro ya ok ya tengo confianza en mi dios a veces en un consejería simplemente siento dios que me da una solución y yo puedo con valentía o sedia a dar un una palabra que puede cambiar la vida de una persona a veces siento una palabra profética una palabra de edificación y sé que es dios y la prueba es cuando termino edifica no derriba no condena entonces es un buen filtro no es un buen filtro si estoy operando en mi con en mi fuerzas o en la en mi confianza en dios ya es como termina la gente ya terminan edificadas o derivadas no sé muchas veces cuando uno pretende lo que va a hacer es trae condenación a muchos que van a intentar pretender pero se cansa cuando uno finge se cansa y gracias a dios dios es más grande que mis errores que dios es más grande del tropiezo que puede pasar dios es grande y grande es su amor por esto alaba a dios porque él es grande amén ok mira ha sido el haciendo iglesia porque es número 229 229 nos vemos la próxima semana